Buenos días, muchas gracias por estar presente. Siento profundo orgullo de ver esta sala colmada porque es una muestra de lo que somos como actividad. Y también me hubiera gustado que aquí conmigo estuvieran los 20 y pico de cadetes que se presentaron porque sería la mejor forma de rendir homenaje a Meco, a Mariano, a Juan Carlos que ya no están, tantos otros, a Del Movenso que sí están con nosotros para que vean que esa semilla que plantaron con mucho esfuerzo y sacrificio hoy es un árbol muy grande que también da sus frutos. Y creo que, como bien decía Carla, tenemos que pensar si todos los días reflexionamos acerca de la importancia que tiene en este caso en cada una de las instituciones que forman el tejido social de la comunidad pero en este caso especial muy buenos. Y yo digo hasta el altazo y seguramente alguno va a decir otra vez con lo mismo y sí, lo digo otra vez, tenemos que pensar que sería de esta comunidad sin nuestros bomberos. Por eso es que todos tenemos que apostar a entender, a comprender que la comunidad la hacemos entre todos. Yo siempre digo que me siento orgulloso cada vez que fui intendente de poder ser desde el municipio un actor fundamental que como institución mayor lidere el crecimiento de cada una de las instituciones de nuestra comunidad, que son la verdadera sangre que corre por la vena comunitaria y que nos hace sostener y que nos hace crecer. Y por eso tenemos el orgullo de decir que todas y cada una de las instituciones de esta comunidad tienen en mayor o en menor medida el acompañamiento del municipio. Porque en definitiva es una decisión y es una obligación que cada cuatro años la comunidad le infiere a quien vota mayoritariamente para que esté al frente del municipio. Y bien se decía, aunque me lo hizo, no lo quería recordar, pero sí me lo hizo recordar Daniel, que tal vez no, este es el último discurso como intendente al frente del 2 de junio celebrando el Día de los Bomberos. Y poder decir con orgullo y satisfacción que en todas y en cada una de las gestiones hemos trabajado y acompañado el labor de esta institución como de todas. Pero en esta, tomando decisiones muy importantes. Yo recuerdo hace casi 25 años cuando tomamos la decisión de trasladar el corralón municipal que estaba justo frente a Bomberos y llevarlo al lugar donde hoy está, en el cual ya también hoy genera inconvenientes. Imagínense si hubiera seguido en este lugar. Pero esa decisión, en algún momento tal vez generó críticas, pero las decisiones que debemos tomar quienes estamos al frente de una comunidad deben ser ver mucho más allá de cuatro años, viendo el futuro. Y esa decisión demuestra que fue acertada, porque no solamente permitió el crecimiento de una industria local, sino fundamentalmente ampliar el espacio que tiene Bomberos hoy, desde hace tiempo, al cual después también se agregó lo que era el Centro de Adores de San, el Padre Magno, y que conforman un espacio que hoy les permite pensar en el futuro. Porque, como bien se decía, querer es poder. Y pensar en el futuro, en este caso de esta institución, es pensar en el crecimiento de la comunidad en la cual todos estamos involucrados. Y creo que es fundamental que todos apoyemos. Nosotros hemos asumido el compromiso con ellos, cuando nos presentaron el proyecto, de trabajar junto a ellos y aportar. Seguramente va a ser algo que va a llevar su tiempo. Y seguramente lo que nos queda de gestión no se va a poder concretar. Sí lo vamos a comenzar. Pero quien asuma, después de este Intendente, el 10 de diciembre, tiene que asumir el compromiso serio, claro y público de seguir colaborando con Bomberos y con todas y cada una de las instituciones. ¿Por qué? Porque necesitamos que todas y cada una de las instituciones crezcan y tengan sus logros propios. Y quiero decir algo también antes de finalizar. Hoy está el Padre Bota, capellán de un cuerpo de Bomberos, que tiene tantos años en esta comunidad como Bomberos. Bendijo todas y cada una de las instalaciones, todas y cada una de las unidades, salvo a una con falta justificada. Y también quiero que es importante que aquí, en este ámbito, sepan que por decisión del Padre Bota, un rincón en el museo va a tener todas sus pertenencias, no solamente las religiosas, sino también aquellas que le traen gratos recuerdos, como la herencia del avión que aterrizó en el lugar no adecuado. Así que todos, seguramente todos, por decisión del Padre, va a formar parte de un rincón del museo. Y eso creo que también nos deben orgullecer como comunidad. Alguien que vino hace 58, 59 años aquí y que es un San Carlino más allá que de vez en cuando extrañaba su barrio de los reyes de San Justo. Creo que esto es importante. Pero en definitiva quiero finalizar diciendo que es un motivo muy especial cuando nos venimos en comunidad como esta para que entre todos, desde la institución mayor y la ciudad que es el municipio, nos comprometamos a seguir trabajando en todas y en cada una de las instituciones, para que todas y cada una de ellas, para que desde el municipio también como institución mayor podamos mostrar todos los días logros propios, logros que nos hagan crecer. Porque solamente aquellos que no pueden mostrar logros propios se dedican a criticar los logros de los demás. Gracias y feliz día a vosotros. Gracias.